Hola, bienvenidos a un nuevo Pocket Webcast de Windows Intune. Esta vez veremos una revisión a la asistencia remota. Quien les habla, Miklos Kari, MVP Windows Expert IT Pro. Asistencia remota es una de las features muy importantes que trae Windows Intune. ¿Por qué? Porque permite a los usuarios, donde quieran que estén, hacer como levantar la mano y decir, ¡Hey! ¡Ayúdenme! ¡Tengo un problema! No importa si se encuentra en algún hotel o en cualquier otro lugar donde solo haya una conexión remota y obviamente acceso por lo que es el puerto 443, que en general siempre se encuentra abierto para que podamos darle la asistencia. Esto se encuentra basado en lo que es Microsoft Easy Assist. Entonces, es una tecnología ya probada por bastante tiempo que se encuentra dentro de lo que es Windows Intune. ¿Cuál es el mecanismo? El usuario accede fácilmente desde la consola de Windows Intune, lanza la consola, como pueden apreciar, y tiene el botón de lo que se llama Microsoft Easy Assist. Hace un clic y aparece que el request ha sido enviado a lo que es el System Administrator. Esto le llega al administrador de sistemas de lo que es Windows Intune como una alerta de grado 1, que es crítica. Por tanto, toma las medidas necesarias. Recuerden que si han configurado correctamente lo que es una alerta, también llegaría lo que son emails u otros al respectivo administrador. El administrador debe aceptar la solicitud de asistencia remota. Por tanto, puede ir en la consola de Windows Intune, hacer clic para tomar medidas, una nueva ventana, y luego tiene que aceptar la solicitud de asistencia remota. En el lado del cliente, entonces, se abre una ventana de chat, tanto para el administrador como para el usuario, donde uno puede interactuar. La primera interacción que se tiene es por el chat, donde el usuario tiene que decir, bueno, voy a compartir mi desktop, o voy a compartir directamente un programa específico. En general se comparte todo lo que es el desktop, porque todavía no puede hacer nada el administrador. Cuando están así interactuando con lo que es el usuario y el administrador, en cualquier momento el administrador puede decir, ok, dame el control de la máquina, voy a hacer algunas tareas, porque el usuario a veces no puede ejecutar a la velocidad que pide el administrador. Entonces puede pedir el request control, el usuario debe aceptar, y luego ya tiene el control, el administrador, por el cual puede tomar y ejecutar, y hacer todo lo que desea en la máquina. Una vez que termine la sesión, esta ya puede ser finalizada desde el lado del administrador, o el usuario que puede cerrar todas las ventanas, el cual queda ya libre para continuar con sus tareas. Lo mejor de todo esto es verlo en los demos. Entonces veamos el procedimiento de asistencia remota. Tengo un equipo remoto, que es mi máquina Dell, voy a acceder por remote desktop para que podamos ver las acciones del cliente, o sea que van a poder ver la interacción que tiene el cliente, y el administrador que tenemos en este equipo. Bueno, vamos entonces a lo que es, este es mi equipo cliente, el equipo cliente lanza el Windows Intune Center, y como les decía, voy a pedir la asistencia remota del administrador. He levantado la mano, directamente solo estoy usando lo que es el request remote assistant, no hay nada más en el lado del usuario, voy a ir a lo que es mi Windows Intune, ahora sí voy a desminimizar mi escritorio remoto. Veamos en alertas, si tengo la, vuelvo otra vez a lo que es información general del sistema, es para hacer el refresco necesario, siempre tarda unos cuantos segundos en llegar la información. Acá tengo, alerta por tipo asistencia remota, pedida hace cuantos segundos. Ingreso, y veo que tengo la solicitud del home del PC, y puedo tomar medidas. Hago clic acá, es asistencia remota, como pueden ver, y acepto la solicitud de asistencia remota. En este momento entonces, comienza a abrirse la ventana. Perfecto. Bueno, me pide ahora unirme a la sesión, voy a desplegar el nombre de la que va a dar soporte, en este caso Miclos. Lanzas lo que es el Microsoft Easy Assist. Mientras tanto, voy a abrir la ventana de lo que está pasado en el cliente. El cliente todavía no tiene nada específico. Ok, ya tengo lo que es el Easy Assist. Aquí dice que en el lado mío que soy administrador, estoy esperando que se una el cliente. Voy a abrir ahora el Remote Desktop. En el lado del cliente todavía no está ocurriendo nada. Esperemos unos cuantos segundos más. Ahora, como pueden ver, se está lanzando el Microsoft Easy Assist en el lado del cliente. Y comienza a ingresar una nueva participante. Como pueden ver, voy a ver la ventana del administrador. Ok, ya tengo el usuario. Puedo decir entonces, hola, ¿Cuál es el problema? Usuario entonces, recibe estas ventanas de chat también. Y dice, bueno, ¿Ahora qué voy a hacer? Compartir mi escritorio. Voy a compartir todo el escritorio. Digamos, favor, revisar, mi configuración, de red. Entonces, la opción que tenemos desde el lado del Windows Intune es darle instrucciones, ¿no? Entra, CMD, etc. Podemos también optar por enviarle archivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a mandarle un certificado. Intenta ver esto. Ver esto. Dijo, ya, ya subo la información. Baje el archivo. El usuario puede también entrar y decir, a ver, entonces agarro las herramientas, está la información, el archivo, y esto puedo bajarlo, por ejemplo, y lo voy a guardar acá en el escritorio. En todo caso, puede estar ocurriendo muchas cosas y dices, bueno, ¿sabes qué? Necesito el control de la máquina. Tú pides el control, volvemos a lo que es el usuario. Ahora, la máquina, el usuario dice que yo, mi close, está pidiendo el control. Tú puedes pararlo cuando quieras, apretando el escape. ¿Quieres darle control? El usuario va a poner yes. Y en este momento, voy a volver a mi máquina. Vuelvo a mi máquina y tengo que me han dado el control de la sesión. ¿Ok? Ahora, ya tengo el control, yo puedo hacer todo en la máquina de él. Voy a lanzar acá. Ingresar a lo que es el command prompt y ejecutar el comando. Y comienzo a hacer la revisión respectiva y el análisis que yo requiero. Sin necesidad de estar dictándole y haciendo más lenta la cosa para el usuario. Vuelvo a la máquina del usuario. Este es el usuario. Él ve todo lo que estoy haciendo. Si en algún momento no le gusta algo o estoy intentando acceder, puede apretar el botón esc y dice el control ya no está compartido. Y yo ya no tengo control acá. Y tengo que otra vez pedir el control. En todo caso, hemos resuelto satisfactoriamente. Puedo irme acá nuevamente y decirle gracias. Entonces, he solucionado el problema. Nos despedimos y podemos hacer la finalización y terminar la sesión. Perfecto. El usuario también ya tiene recobra su control. Recibe el mensaje de se terminó la sesión respectiva. Se abrió otra vez el Windows Intune Center. Ya el request ya no se encuentra. Entonces, el usuario con eso terminó. Mientras tanto, acá en el Windows Intune debemos ver información general del sistema. Todavía seguiré viendo yo la asistencia remota porque no hay o sea, cuando ha terminado no hay una forma de decirle a lo que es Windows Intune desde la consola porque podría ser de que hemos quedado que vamos a seguir tratando más tarde, etc. Pero como ya sé que ya hemos solucionado ya tengo que cerrar la alerta y listo. Ya fue hecho lo que es la asistencia remota. Información general ya no tenemos lo que es la parte de asistencia remota. El usuario se encuentra feliz. Administrador resolvió el problema. Todo se encuentra solucionado. Esa es la parte de asistencia remota con Easy Assistant lo que es Windows Intune. Bueno, eso sería todo por esta sesión hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.